Vámonos a bailar con los yampecos para que usted baile lo nuevo de la cumbia en Puebla Lo nuevo de los yampecos Vámonos a bailar todos Por el placer de ser a mañana y siempre Todos los ramones Colonia Patria Nueva y algo presente Se llama el sentitula Conchito de Tontacuizla El famoso Tarzán La voz del Guali El amor de mi vida Y yo sé que soy el Tacos pero locos presentes Conchito de Tontacuizla Sonido El pequeño innovador Te hizo un saludo contigo Así se llama Amor Yo soy tu maestro Dice la voz del Guali El amor de mi vida Andaliz Angel Primo de 1918 Travísense Cristal El maestro En su pulseña Te vuelve uno en tu vida Pero al primero en la parte Dice un saludo Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Dice un saludo Para mi cara es mocho, quiquis, cuanito Para dijeron flaquito y lugo El coche y el coche El niño entre mis hombres La organización La realización raposa Mi cuerpo es muy fuerte Oye como lo baila Chisep Chispita Yo sé que se acampan Jelitos aztecas Jardito lleva ya Todas las chungosas brusas Niños sin fin Don Duque la Bella Estos ya son tu señales El segundo es tu subida Pero el primero es amarte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Con sabor Yo la prima Chiquisep Deciendea Si lo ayer Acha champán Chica con El Mi rapo de Jogar un rango de tu perroca Y lo tierno Departes de su carnalito Licenciado Chay Los oídos que se me han escritado Lo bien que nos sentíamos A la hora de amar Cada vez El famoso Chay Y toda la gente de la casa Gracias Pero ahora ya no es ¿Cómo se llama? Si tu maestro ¿Qué es tu maestro? ¿Qué es tu maestro? ¿Quién supo enseñarte? Fui el segundo en tu vida Pero el primero en la casa Y copia de producción de chema Dijas que lo amas Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Si tu maestro ¿Qué es tu maestro? 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 Rimo y sabor 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 Grupo y Apecos De Yedro y Juárez ¿Dónde andan poblano? Cuatro litos chepayos chocos de frases Anquilitos, Luqui, Huepa ¿Qué es tu maestro? Dice como siempre Cuatro litos chepayos chocos de frases chichito ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Sabroso ¿Qué es tu maestro? Taufito, Angelito, Luqui, Huepa ¿Qué es tu maestro? 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 ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? La voz de Raúl López Los niños sin fin, Raúl López Ahí va Locos, perros, locos, felices Haz de lo que rompería en tu corazón Azteca, Filmen Las grises volvieron a beber Trapa, Tony Locos, pero bien locos, locos, locos ¿Qué es tu maestro? Mofito, Angelito, Luqui, Huepa Hasta que hacerme sufrir Para que un día llegue a odiarte Pero mientras mal Todos los carnalitos Mejor se hace más grande Carnalito lleva ya chocos sabrosos ¿Qué es tu maestro? ¿Qué es tu maestro? ¿Qué es tu maestro? ¿Qué es tu maestro? Todo lo que carnalito lleva ya chocos sabrosos ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro Pequeños seres de angelitos aztecas Conoco hasta la más linda La gente de Jampay ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Este robot Este que ha ido de ruedito Manilito López Como siempre con la función Choc, Choc, Choc Tú me cajas de aquí Los nuevos de los nuevos de la cumbia Carnalitos llevallás Chocos sabrosos contigo Chocos sabrosos contigo Chocos y sus amigos Chocos y sus amigos Chocitos 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 no cuencos sabrosos Yo soy tu maestro Quien supo enseñarte por el segundo Canta listo el tiempo allá Y poco sabrosas Como es posible que me digas que lo amas Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama ¿Cómo se llama? Maestro Quien supo enseñarte de tu cuerpo Yo conozco hasta la más íntima parte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Tarantrejo Sé que soy el dueño de tu cama Amor Amor Teño su nombre Te recibo Las manos están quedando chuponcitos Como siempre Miguel te llevamos en el corazón Mi amor Oye mi amor Vuelve Para el llorga El famoso Kiwa Un saludo Vuelve Te necesito Mujer Vuelve Estoy ardiendo de pasión Yo soy tu maestro Quien supo enseñarte Perdóname Te duro en tu La hermosa, pala y titanes de la salsa Para los reyes del sabor Eternamente quiten mix Hasta el cielo a los reyes del sabor Para los titanes Inconseguible Que me den todos los gozales Como es posible que me digas que lo amas Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Último cachito La organización Ramona Patria nueva y tengo La gente de Tijuana Trevido de Gripal Pece Que bailen papas aunque sea los ojos Y su sana distancia Baby Niñas forever Trece Guapatas Las de la tacha Estro Danos Chufoncito Contigo Siempre para siempre Nuki Miguel Martínez Como es posible que me digas que lo amas Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama El famoso Llora Kiwa De la Guerrero Amor Amor Nuki Siempre de corazón Como es posible que me digas que lo amas Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Dice Ya son tu maestro Soy la firma de los King West Colonia En vista De Zinitato De Yedlo de Juárez Ya se va ¿Cuántas lindas llevan ya en chocos a fronzas? El sonido Innovador El sabor Ya se va Dice Tenemos 18 travesas de cristal Álvaro de Juárez La hermosa familia Con los niños sin fin como siempre Chuchito Y su sonido Bueno pues amigos nuestros Continuamos Tenemos todavía Un temita más